Marcos René Maidana de Argentino Vuelta Junior Como Nicolino Como Ubi Como el látigo Coyi Señoras y señores El chino Maidana, el ring Así en la ficha de Charito Marcos René Maidana nació el 17 de julio de 1983 En Margarita, provincia de Santa Fe Tiene 25 años Registró un peso de 64 kilos 400 Debutó en 2004 Le ganó por knockout en la primera vuelta A Adán Mironchik en Corrientes Su último combate fue el 29 de agosto del 2008 Maidana le ganó por knockout en el séptimo asalto A Juan Carlos Rodríguez en Düsseldorf Con 64 kilos Y con 64.500 El alquilaje oficial Acompañado por Rafael Liendo El técnico de su última etapa El señor Jürgen Langos La pelea es a ocho rounds Hay una particularidad Que no voy a corregir Excepto una pelea que hizo en Panamá Toda la carrera de Marcos Maidana Fue televisada por Taze Sports El plano del mexicano Vencedor de Miguel Caliz De Manuel Garnica y de Arturo Morúa Y ahora sí, mis amigos De campana a campana Ocho de las vueltas Rapado Marcos Maidana Con faja amarilla en el pantalón verde Ortiz Maidana ha sido especialista en mexicano En lo que va de temporada Recordamos Pelía previa A lo que será con Andrea Kotelnik Marcos Maidana está ubicado En la primera posición del ranking De la Asociación Mundial de Boxeo Devon Alexander es el número dos Y Dimitri Salita Está en la posición número tres Por una cuestión de dinero Casi Salita Embarra la cancha de la gestión Maidana Kotelnik Y los Walter Juniors destacados Dentro del planeta boxeo Son Timothy Bradley El campeón mundial del Consejo Mundial Y Kendall Holt El campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo Observen con la cautela Que está peleando Maidana Evitando cualquier roce Cualquier cocaso Aquí se pelea No solo Ante los puños de Ortiz Ante el gran negocio Del título del mundo También Ha salido con la misma disposición Marcos Maidana Que lo ha hecho En su última presentación Cuando venció Por knockout técnico En la séptima vuelta Al mexicano Juan Carlos Rodríguez Pensante Prudente A la hora de pasar al ataque Ha metido la pelea En un trámite lento El argentino Y en la vacilación De Ortiz Va a aprovechar El peleador de Santa Fe Jurgel Nando Stoughton El árbitro del match No se lo nota potente A Silverio Ortiz Tampoco contragolpeador Es que ha sido Un boxeador salvavidas Box En la historia De los títulos mundiales De Argentina Hay una historia De un salvavidas Que fue Jesse Barnett Miguel Ángel Cuello Debía pelear con John Contest Y en la semana Fue también O sea que esto pasó Pasa y pasará Con el trabajo del boxeo La campana Se fue el primero En Oberhausen Equipo argentino Y Chiarito En boxeo de primera Sin tomar grandes riesgos Pausado Concentrado Diez para Marcos Maidana En la primera vuelta Nueve Para Silverio Ortiz Con prudencia avanza El invicto de Margarita El invicto de Margarita Pensando en Andrea Skotelic Y en el título mundial Welter Juniors De la asociación mundial De boxeo Sin inconvenientes Muy concentrado y maduro Marcos Maidana Se ha quedado con la primera vuelta Este es el rincón De Ortiz Iba a decir visitante Y estoy en lo cierto Porque Marcos Maidana Es representado Por Universo Por la promotora Alemana Que está manejando Su carrera En la segunda ronda Dos Ahora si sale A anunciar La derecha a fondo Ortiz es muy espático Le ha tirado todo A Maidana No pegar Después del clinch El gran vicio Del boxeo profesional Argentino Ortiz lo lucha Y Maidana le pone el codo Hemos marcado Que Sin Siruk Es un campeón frío Un boxeador Clean fight No elbow No head Clean fight Time Boxeo Un boxeador Decíamos que sabe especular Y que boxea bien Ortiz también es frío Pero no No tiene recursos Observen Y no tiene mentalidad Es un sufriente del ring Trabaja de eso Quiere tirar muy abierto Sobre Maidana Stop Head up Head up Boxe Comienza a quemarlo Al cuerpo El argentino Comienza a desarmar Ortiz Ha colocado Una variante Acertada Marcos Maidana Trabajar sobre El cuerpo De Ortiz Stop En la pelea segura Hace Maidana En la pelea lenta Boxeo Pero repito Y aquí los tecnicismos No valen La mentalidad del argentino Está en otro lado Hoy No hay puntería Toque abajo De Maidana El gancho fue certero No hay temperamento En Ortiz Les digo amigos Madura Les digo amigos Madura Les digo amigos Madura 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 El knockout Knockout 2 Knockout 2 Knockout 2 Marcos Maidana Gancho Zurdo Que terminó rápido El abrazo Con Marcos Yanzu Representante El gancho Zurdo Terminó Con el escaso Entusiasmo Que le puso A la pelea Silberio Ortiz Vamos a seguir La escena Aquí hablamos De la falta De puntería Y de una mente Que está en otro lado Pum Se acabó Escaza La resistencia De Ortiz Es que le dio tiempo Para pensar Para acomodarse Un boxeador Que tiene tiempo Para ejecutar Y más teniendo en cuenta El peso Que tiene En su pugno Marcos Maidana Es evidente Que va a terminar De esta manera Como Silberio Ortiz Observen Recostado contra las cuerdas Sin capacidad Para trasladarse Y no demostrando capacidad Así que